Volver a repetir cinco años de gobierno de FMLN y de tratar de que la asamblea legislativa se mantenga similarmente a como se mantiene ahorita para que haya un gobierno paralizado y que ningún partido político tenga suficientes votos. Porque no hay cosa obviamente más conveniente para la embajada de que un estado esté disfuncional. Eso es lo que están haciendo en México. No pueden aceptar, hay un estado de derecho en México, precisamente por eso es que están financiando a toditos los grupos de narcotraficantes. Y por eso es que están financiando a todas las fuerzas especiales que ellos mismos han armado y equipado dentro de la propia policía mexicana. De igual manera en Guatemala, de igual manera en muchos países de América Latina. Vamos a ver acá lo que dice usted, amigo, la pregunta que tiene para nuestro analista basado en lo que estaba él hablando. ¿Es posible un socialismo a la salvadoreña en el Salvador? mire que solo están haciendo ahorita preguntitas de respuestas de dos días, pero vamos a darle espacio a nuestro analista a ver qué nos dice. Bueno, toda pregunta es válida y toda pregunta está llena de sabiduría. ¿Vale? Pero, en cuanto a la, retrocediendo un poco, en cuanto a la elección de nuevo de un elemento frente a la presidencia, sí que eso puede ser. La política es cambiante, de acuerdo a los intereses que la gente representa o que el funcionario representa. El Frente para los Estados Unidos tendría la ventaja de que son cientos de personas que creen en ellos todavía. El voto duro que le llaman, toda esa gente es del Frente y esa no sale de ahí. La otra es que hay una cantidad de alrededor de doscientos mil parientes y miembros de la Marra que también, de acuerdo a lo que pueden tratar de aquí a que se pese el proceso electorero, de acuerdo a lo que les ofrezca, toda esa gente puede votar por ellos. Bueno, pero esto no nos llevaría a nada más que a continuar la inestabilización en que hemos vivido. Y hoy, yo puedo asegurar que ahora la gran mayoría del pueblo ya nos apoyaría al frente. Eso no quiere decir que como ellos manejan el proceso electorero, ahí está el gobierno de ellos, el representante de ellos. Entonces, de allí puede salir un ganador, aunque sea perdedor. Es decir, eso no se descarta nunca, de acuerdo a las ambiciones de cada partido. Y ellos tienen el gran interés en seguir de gobierno con la inestabilidad que esto representa. Pues al salir de ahí, con las pruebas que haya, aquí mucha gente los demandaría y correría en un gran peligro de ir a la cárcel. Criminales. Digo criminales porque ahí hay uno de ellos que es causado de haber permitido una gran desprestación a uno de los comandantes allá en la guerra, durante la guerra. Y eso, pues, hay testigos y todo, y pueden seguirse esos juicios. Pero, para los Estados Unidos, estos países prácticamente no significan mucho. A grado de que ellos, a Honduras, a Guatemala, ya los tienen bajo este concepto militar. Al unificar, al unificar estos ejércitos bajo la comandancia de un sargentón del gobierno de los Estados Unidos, estos gobiernos van a hacer lo que, es decir, los militares harían lo que los gringos les digan. Estos los vienen haciendo desde hace ya muchos años. Ellos son como un parche extranjera de los ejércitos, por ejemplo, del ejército salvadoreño, que siempre ha estado a la confina de lo que dirán el ejército de los Estados Unidos. Les han dado armas, les han dado entrenamiento. Así los han mantenido siempre. Entonces las cosas no cambiarían para la gente, pues. El problema seguiría lo mismo. Aquí seguiría la gente matándose. Porque también ese programa de eliminar dos mil millones de personas en el mundo y que ahí entre El Salvador, ese programa con el Frente ha dado resultado. Aquí son 15 años de diario, los que se pierden. O los que mueren. Todos los días hay asesinatos. Y como algo, también tendrían que darle la oportunidad a otros que están con el Frente, el mismo capital. Esto pues está por verse. Pero la gente de votar libremente, el Frente ya no ganaría. Esto es difícil. Por lo menos, si las elecciones fueran hoy. Si las elecciones fueran hoy. Oiga bien. Amiga. Usted que quiere, que ya está pensando en que va a retornar, ¿verdad? A El Salvador y quiere ir a ejercer, pues, su deber cívico. Como dice aquí, lo pone usted como entre comillas. Pero dice, quiero ir a ejercer mi deber cívico en El Salvador, pero quiero que me informen. Si creen ustedes que se está fraguando ya un fraude electoral. Para mí sería importante porque no quiero ir a dar mi voto sabiendo que va a haber fraude. Bueno, ya oyó. Amiga, usted oyó lo que dijo nuestro analista. Y El Salvador forma parte de lo que se llama las repúblicas, banana republics, les dicen. En inglés es un término, ¿no? De los cincuenta, sesenta y setentas. Y que muchos consideran que todavía en ese país centroamericano se dice y se hace lo que ordena la embajada de Estados Unidos. Entonces, partiendo de ahí. Y que estamos en los análisis para llegar al qué hacer. Para llegar. Y aquí vienen estas interrogantes que se hacen. Y aquí ya. Dice. Antes de llegar. Al. Qué hacer. Le quisiera preguntar al analista si. Chalatenango. Chalatenango. Ah, bueno. Chalatenango queda en El Salvador. Aquí los saludo desde Chalatenango. Y quisiera saber. Qué recomendaciones nos da. Ya. A corto plazo. Antes de saltar. Al qué hacer. Mire. Mire. Desde hace ya más de un año, quizás. Sí. Que si los pueblos no están bien informados de ese famoso qué hacer. Si los pueblos no tienen información de quienes lo están gobernando, de quienes están detrás de ellos. De quienes representan esos gobiernos que están detrás de los partidos verdaderos. Este verdadero poder que están detrás de los partidos políticos, tanto aquí en El Salvador como en Estados Unidos. No. Para no decir en toda América Latina, mientras no entendamos esas cuestiones y nos hablen de globalización como que si fuera un paraíso, nosotros estaríamos quizás hablando en el mar. Primero, nosotros de entender qué es la palabra política en nuestro país. ¿Qué significa la palabra política? En todo su que hacer la política en estos países no es otra cosa más que el arte de hacer que la gente haga lo que no entiende. Y precisamente porque la gente no entiende. El día que entendamos qué es lo que está pasando. El día que entendamos cómo nosotros podemos vivir felices en nuestro riquísimo país. 200 millas marinas, 200 millas marinas, el día que entendamos esas cuestiones de que aquí, ahora, son unos 40, 50 archimillonarios del 99% de origen extranjero, que la mayoría judíos. Dueños de la radio, dueños de televisión, dueños de los hoteles, dueños de todo prácticamente. Y los salvadoreños sirviéndoles de empleados, de criados y malos, envenenándonos con esas clases de comidas que nos venden aquí en sus grandes restaurantes. Debemos de entender esas cuestiones para saber qué hacer, cómo combatir todas esas cosas en nuestro pueblo enfermo. Estamos todos los días respirando cáncer, que nos impulsan esos buses cuando consumen mal diésel. No están repartiendo los mismos revolucionarios a través de sus empresas que tienen. Pero si nosotros algún día despertamos, este país le vamos a dar vuelta en un rato. La gente, cuando sabe lo que quiere y cómo conseguirlo, lo hace. Pero si nosotros tenemos problemas de no entender qué hacer, si realmente podemos pasar mil años más luchando y hablando de socialismo y de capitalismo, y estando prácticamente al tanto en el mar, como dijo Bolívar. Así es que necesitamos estar bien informados. Aquí informamos ya que habrá comunismo, la palabra socialismo. Nos la vendieron como que realmente Rusia era el paraíso de los trabajadores, cuando en el gobierno ruso jamás hubo un trabajador. En el gobierno del Frente jamás ha habido un obrero, ni habrá. Allí solo hay gente sinvergüenza. Gente está ganando salarios que no los devengan, por gusto. Tenemos 84 diputados con unos 20 que tuvieran, es hasta mucho. Y cada diputado anda con cuatro o cinco, o al de espaldas en su buen carro, y a las pobres enfermeras mandaron allá a mexicanos del Ministerio de Salud en buses, por Dios santo. Y esto, en estos momentos del movimiento sindical, deberá de estar demandando seguridad, y quién va a responder por eso que...